Gracias presidente, buenos días diputadas, diputados. El día de ayer nos quedamos con una gran duda, bueno al menos los diputados y diputadas de izquierda los diputados del PRI no supieron o no quisieron explicarnos de dónde provendría el agua que se va a utilizar para el fracking y con ello extraer el gas shale. Mas revisando las modificaciones a la ley de aguas nacionales encontré la trampa. Pero esto ya lo saben ustedes, todos ustedes lo saben, diputados del PRI, diputados del PAN, diputados del verde ecologista, de Nueva Alianza, ustedes ya lo saben. Y lo que hicieron fue darnos una respuesta torpe, mentirosa, amañada y con toda la intención de ocultar el verdadero atraco. Si bien es cierto, hemos estado aquí discutiendo sobre la entrega de los recursos energéticos del país, como ya sabemos, a los grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros. Pero lo que en verdad se oculta bajo esta acción es la entrega de lo más valioso del ser humano, que es la vida. Sí, no exagero, ya que con las modificaciones a la ley de aguas nacionales se entregará también el vital líquido, el agua. No nos vengan a querer chamaquear, compañeros, no somos escuincles, no nos pueden quitar la paleta de la mano, no nos chamaquen, con que se trata de que va a ser con aguas recicladas. Eso no existe para el fracking. Esto es una gran mentira. Lo que sí existe es la modificación al artículo dieciocho de la ley de aguas nacionales, que elimina de un ploma, de un verdadero plumazo la opinión de los organismos de cuenca. Organismos integrados por representantes de los gobiernos, por académicos y por asociaciones de usuarios, así como por los dueños de los terrenos donde se encuentren los acuíferos. Con ellos, se garantiza la participación de la sociedad en las definiciones del uso y la explotación del agua, porque una de sus principales tareas es la revisión del buen uso y, sobre todo, la no sobreexplotación de los mantos acuíferos. Sin embargo, ahora, estas decisiones las tomará un solo individuo. ¿Adivinen quién? Sí, su presidente, el de todos ustedes, Peña Nieto. A través de la Secretaría de Energía, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la Secretaría de Energía con los mantos acuíferos? Pues, para este asunto, parece ser que todo. Además, en la modificación al artículo ochenta y uno de esa misma ley, se dice que los solicitantes de concesiones deberán hacer estudios de alto impacto y ellos definirán dónde quieren extraer el agua. Es decir, ahora los particulares decidirán qué hacer con nuestro subsuelo, nuestra agua, nuestro petróleo, nuestra flora, nuestra fauna y con la vida de los mexicanos. ¿Qué no se dan cuenta? Parece que no. Pueblo de México, en manos de estos individuos están las decisiones del país.